Marichu, como la llaman, respaldada por el Congreso Nacional Indígena, acudió a Ciudad Universitaria. La aspirante indígena a la presidencia de la República, María de Jesús Patricio, visitó Ciudad Universitaria para recolectar firmas de apoyo. Antes de realizar un mitin, se reunió con Araceli Osorio, madre de la estudiante Lesby Berlín Osorio, quien murió el pasado 3 de mayo en una caseta telefónica frente al Instituto de Ingeniería. Ese dolor que tiene es un dolor también que traemos y que eso hace que tomemos más fuerza y ánimo para seguir adelante y luchar por todos y todas. Y en ese caminar, ir juntándonos más y más para que el día de mañana seamos la mayoría. Los que nos demos la mano, los que construyamos algo nuevo desde abajo. Y entonces, ese nuevo México será en bien para todos. Después recorrió el circuito universitario hasta llegar a rectoría. Cuando hemos dicho que nuestra lucha que nos está llevando a recorrer los rincones de México de abajo no es por el poder y no es tampoco por puestos públicos o votos electorales. Lo decimos porque venimos buscando algo mucho más grande e importante. Venimos buscando la conciencia colectiva de abajo, esa que hemos visto nacer y florecer en los estudiantes organizados y que nos han enseñado mucho con su dignidad y determinación. En los últimos 15 días, Marichuy casi duplicó las firmas obtenidas. Sin embargo, su ritmo de crecimiento ha sido más lento respecto a los otros participantes.